1, 2, 3, 2, 2 Altera, métrica, hacer más dosis, más dosis muy sónicas, explotar bocinas Por rap, por adicción, tú por desorientación, no sabes de cosas crudas Ni rellenos sanitarios, liricales, están llenos de basura Un día me comprometí a hacerlo tan en serio, pa' crear un gran imperio Que calienta como el hielo, para que el planeta se dé cuenta De que México le apunta directito pa'l cerebro calientito Pa' que diga que de huevos están hechos y bien firme la cultura Por eso escritura pura, bien fajada la cintura Para hacerle una trifulca si es que se acelera, vato Bien locotes, por un rato sacan un verso paniqueado exacto Se activan mientras forjan otro gallo, todo lo está captando Por eso versos gratis, de flow con color de día gris Pero los pinto en graffiti, que más puedo decir Aquí me siento feliz, acá por este lado de la tuna Dempsey No más que lo hace, sino que hace aquí un vinilo y su deliz Mi barrio La Matriz, SG de Mentes, donde nace este rapero Mi barrio La Matriz, SG de Mentes, donde nace este rapero Con esto tomo posición, la tribu sigue en lucha porque es la guerra sucia Esto de la elección, votados por votar por un cabrón Que además es rico tonto que no siente de elección Por esa unión con mis hermanos, serios daños que causamos con machetes en las manos Ya van derecho haciendo fila a lo que vienen, bien tronados se mantienen En psicotélicos y con flow, que alas tiene Pa' llegar a donde sea, que el infierno ya no aterra Por la guerra que se acerca, aquí cargo mis misiles Minumaníaco y de civiles, nadie nunca nos dirige Y sé muy bien como nos fingen, por eso rap como protesta Nada fácil, todo cuesta, todo baja Si hay subida contrabando todo el día, con toda la artillería Vamos recién por las vías, hacia la izquierda o la derecha Da lo mismo todavía, aunque parezca lo contrario Mi trabajo es serio, siempre ando en el desvelo Como arena en el desierto, con un futuro incierto Pero detrás vengo, me quité los frenos y me junté con los feos Realidades, cuenta cuántas vueltas he dado Y aquí sigo en la banqueta Aterar, retricar, hacer más, no sé más, no sé más Salí que sin explotar, no sé más Tengo rap por adicción, tú por desorientación No sabías de cosas crudas Barrio La Matriz, es Eje de Mentes Donde naces de un apego Barrio La Matriz, es Eje de Mentes Donde naces de un apego D-O-N-S-E-S-E-R-I-N-O-S-Q Versos perfectos 2, hasta Santiago de Chile Por el planeta desde Paso de Records Barrio La Matriz, es Eje de Mente 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 Gracias.